Ecuador, primer productor mundial de camarón, por primera vez en la historia. Querida audiencia, bienvenidos al reportaje sabatino de la UENINIA, con la información más importante de la semana. Con esta maravillosa noticia les damos la bienvenida al 2022, y es que nuestro país encabeza el listado de países exportadores de camarón. Así lo anunció la revista especialista Aquaculture Magazine. En el ranking publicado por la revista se detalla que Ecuador lidera el listado de los mayores productores de camarón en el 2021, seguido de China, Vietnam, India, Indonesia, Sudamérica, México, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El presidente de la República, Guillermo Lazo, aplaudió el reconocimiento y reiteró que este es un motivo para felicitar a todos los empresarios camaroneros su esfuerzo, su dedicación y su espíritu de lucha que han permitido este logro. Para José Antonio Camposano, presidente de la Cámara de Acuacultura, destaca que, en el caso de Ecuador, vale hacer puntualizaciones, como que el volumen de producción actual responde a un largo proceso de ajuste del sistema de producción, especialmente mediante mejoras en la nutrición, manejo y tecnificación de los cultivos. Esto sin afectar los delicados balances con el ecosistema circundante y manteniendo la alta calidad característica del camarón ecuatoriano, señaló el dirigente gremial. Según datos del gremio, entre enero y noviembre del 2021, el sector camaronero alcanzó envíos por 4.539 millones, el 34% más comparado con el 2020, cuando se exportaron 3.391 millones. El camarón llegó a una cifra récord de exportaciones hasta octubre. La cifra alcanzada en el 2021, tanto en volumen como en dólares, es una de las más altas de los últimos cinco años. Hasta 2017, Ecuador había exportado 2.584 millones y 846 millones de libras del crustáceo. Con este desempeño, el camarón se convierte en el producto no petrolero más importante dentro de la canasta tradicional del país, seguido del banano. La CNA, Consejo Nacional de Agricultura, destaca que todo este buen desempeño se debe a inversiones realizadas en los últimos tres años por parte del sector, además del elemento de encadenamiento productivo, ya que en los últimos dos años se han abierto más de 10.000 plazas de empleo directo. Reporto para ustedes, Pamela Merino, La Buen línea.